He sido buzo de búsqueda y rescate, parte 4. Después de descubrir esa extraña zona en los mapas, decidí ir allí. Empaqué todo lo que necesitaría, equipo de senderismo, una cámara para registrar mis hallazgos, bengalas de emergencia y un arma. No iba a dejar que me tomaran con la guardia baja. En ese momento, estaba decidido a llegar al fondo del extraño misterio. Salí alrededor del mediodía, decidí que era mejor hacer mi exploración a plena luz del día. No quería tener nada que ver con esas cosas que salían cerca del río por la noche, los señuelos, como los había llamado Clyde. Hablando de eso, hubo tres desapariciones en las últimas dos noches. No tengo ninguna duda de que es por esas cosas del río. Los otros buzos del SAR me han estado buscando sin descanso, pero me he reportado enfermo. No quiero tener nada que ver con Mus y sus compañeros, hasta que descubra qué está pasando. Me siento un poco culpable por eso, pero espero que mi investigación salve más vidas a largo plazo. Me dirigí hacia esa extraña área que había descubierto, elegí moverme por la parte más densa del bosque para evitar toparme con alguien. La caminata fue larga y ardua. El viaje fue largo, más de lo que esperaba. Parecía como si estuviera dando vueltas alrededor del área sin siquiera acercarme. Examiné mi teléfono de cerca. Lo había estado usando para guiarme, pero de alguna manera seguía desviándome del rumbo. Mi destino estaba hacia el este, a poco más de un kilómetro y medio de distancia. Giré en esa dirección y me dirigí directamente, pero, cuando miré mi teléfono, me di cuenta de que de alguna manera me había desviado hacia el norte. Estaba un poco más cerca de mi destino, pero me alejaba más con cada paso en la dirección equivocada. No sé cómo explicarlo. Seguía desviándome del rumbo sin proponérmelo. Esto persistió durante varias horas, y temí que el sol se pusiera antes de que yo llegara. Pero me fui acercando, poco a poco, hasta que finalmente llegué a mi destino. La vista me desconcertó. Una estructura de roca altísima se alzaba en el centro de un gran claro. La estructura es difícil de explicar. Imagínese cortar los 500 metros superiores del pico de una montaña, y luego simplemente dejarlo caer en el centro de un campo. Eso es lo que parecía, una estructura de piedra desconectada que se elevaba hasta una punta irregular, y puntiaguda. Daba la clara impresión de una pirámide, aunque carecía de la suavidad y los ángulos rectos que cabría esperar. Una fisura en el frente parecía conducir a un pasadizo. Extrañamente, un pequeño río salió de la boca de la cueva. Solo parecía tener unos 10 metros de ancho, y serpenteaba a través del claro hasta que divergía en el bosque. El agua era cristalina, y fluía sorprendentemente rápido. Lo seguí hasta que llegué a la boca de la cueva. Miré adentro para encontrar sol oscuridad, el pasaje retrocedía hasta donde alcanzaba la vista. Parecía ser relativamente recto sin túneles que se bifurcaran. Entré en la cueva y noté que el aire estaba frío. Debe haber descendido al menos 10 grados desde el exterior. Me estremecí, y me subí la cremallera del abrigo. El río continuaba hasta donde llegaba el pasaje, y lo seguí mientras me adentraba más en la extraña montaña. Observé que no había estalactitas ni estalagmitas en la cueva. Si bien carecía de marcas que indicaran un túnel hecho por el hombre, tampoco parecía ser natural. Todo el lugar tenía un aire extraño. Continué más profundo hasta que estuve seguro de que debía haber estado en el centro de la estructura. En ese momento, noté una extraña luz azulada en la distancia. Seguí avanzando hasta estar más cerca, hasta el punto de no necesitar mi linterna. El pasaje se hizo más angosto. La luz aumentó hasta que de repente me encontré en una enorme caverna redonda. Las paredes estaban cubiertas de miles y miles de pequeños insectos verdes brillantes. Luciérnagas. Había oído hablar de cuevas como esta en Nueva Zelanda, pero no creía que existieran aquí. Sin embargo, lo que me llamó la atención estaba en el centro de la caverna. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta cuando lo vi, y mi mano inmediatamente fue a mi arma. El río menguaba hasta que terminaba en un claro estanque circular. En el centro de ese estanque se alzaba un enorme trono de piedra, que parecía tallado directamente en el suelo de la cueva. Estaba adornado con cuentas, piedras reflectantes y metales preciosos. Normalmente lo habría encontrado hermoso, pero esa belleza se arruinó por lo que estaba encima. Solo puedo describirlo como una figura. Debía medir por lo menos cuatro metros de alto, y estar sentado recto, casi majestuoso, sobre el trono. Sus manos descansaban sobre los brazos del asiento, y una corona de piedra descansaba sobre su cabeza. El cuerpo estaba compuesto por un musgo verde oscuro, muy parecido al rostro que había visto junto al río. Piedras negras se asentaron donde deberían haber estado los ojos, y miraban sin ver a lo largo del túnel por el que acababa de pasar. Me estremecí al pensar en esa cosa mirándome todo el tiempo que me había estado acercando. No había duda. Esa cosa era a lo que los nativos se habían referido como el rey musgo. Fue entonces cuando noté el olor. Era repugnante, y no podía creer que no lo hubiera notado antes. Era exactamente como el olor de mis sueños, una combinación desgarradora de hierba cortada y pescado podrido. Casi vomité y traté de concentrarme en respirar por la boca. Sin embargo, eso no fue mucho mejor. Podía saborearlo en el aire. Cubrió mi lengua y garganta, haciéndolo imposible de ignorar. Me tapé la boca y la nariz con una mano y saqué la cámara con la otra. Esta debe ser la fuente de todo lo que está pasando. Esto era de lo que habían hablado los mitos nativos, y me aseguraría de que todos lo supieran. Encendí la cámara, apunté a la figura verde y, nada. La imagen era demasiado borrosa para discernir nada. Solo había un lío de formas negras y verdes manchadas en la pantalla. Froté la lente en mi camisa y la giré hacia el trono solo para encontrarla igual que antes. No pude hacer que se muestre correctamente. Me estaba moviendo para limpiar la lente, cuando escuché una voz detrás de mí. No funcionará. Me di la vuelta para encontrar a Mus de pie allí. Me vio con una mirada cansada en sus ojos. Tiene una forma de permanecer oculto, dijo Mus, señalando con la cabeza a la figura en el trono. Las cámaras no funcionan, ni siquiera las de filmación. Es un milagro que hayas encontrado este lugar. La mayoría de la gente se perdería. Lentamente comencé a alcanzar mi arma. Notó el movimiento y levantó las manos en señal de rendición. No quiero hacerte daño, dijo. Sí, claro, respondí. Mus frunció el ceño. Escucha, puedes mantener tu mano en esa pistola todo lo que quieras. Incluso puedes apuntarme si eso te hace sentir mejor. Solo escúchame y prométeme que no me disparará sin ningún motivo. Mantuve mi mano apoyada en el arma en mi cadera pero asentí. No me creerás cuando diga esto, pero he estado tratando de protegerte. Mus se sentó en el frío suelo de piedra, con aspecto cansado. Su rostro normalmente bien afeitado lucía una barba grande, y círculos oscuros rodeaban sus ojos. Al igual que trataste de proteger a todas esas personas en esas aguas, Mus permaneció en silencio por un momento, y sus ojos adquirieron una mirada distante. Lo miré por un momento. Parecía genuinamente triste. No había ninguna malicia en él. No era más que un anciano cansado. Asintió hacia el trono una vez más. ¿Sabes qué es eso? El rey musgo. Respondí. Él se rió. Veo que has hecho tu tarea. Eso es a lo que los nativos se referían como el rey musgo. Pero, ¿sabes lo que es? Negué con la cabeza. Hay criaturas que existieron mucho antes que los humanos en esta tierra, y luego hay seres que existieron mucho antes que ellos. Miró al rey musgo. No había ni miedo ni reverencia en sus ojos, solo cansada aceptación. Él existió antes de casi cualquier otra cosa aquí. Era antiguo cuando los primeros peces pisaron tierra, más aún cuando los primeros pobladores se abrieron paso hasta este lugar. Tal vez sea un dios, o tal vez solo sea otra criatura como nosotros. Todo lo que sé es que tiene poderes más allá de lo imaginable. No puedes matarlo. Mus negó con la cabeza. Esa cosa de ahí no es él. Quiero decir, ciertamente es una parte de él, tal vez algo relacionado con una cabeza. Pero cortarle la cabeza no matará a alguien como él. Él es el río, es el agua subterránea, es la vida vegetal en el agua, es todo. Su influencia se extiende incluso más allá del río. No hay nada que lo detenga. Solo podemos acatar el pacto. Recordé el acuerdo sobre el que había leído en los mitos nativos, así como el que escuché mencionar a los otros buzos. ¿Y qué es exactamente este pacto? No estoy del todo seguro del razonamiento detrás de esto, pero el rey musgo parece ser una especie de criatura letárgica. No le gusta que lo desafíen, incluso si sus retadores no tienen ninguna posibilidad. Solo le gusta sentarse en silencio y comer. Hace casi mil años, llegó a un acuerdo con los nativos. Mitigaba su poder, relegándolo a ciertas partes del río, y solo se alimentaba de los que caían. A cambio, la gente no lo atacaba y lo dejaba comer en silencio. Una regla del pacto, es que solo a unas pocas personas se les permitirá saber de la existencia del rey musgo. Estas personas debían guardar su secreto, y asegurar que el pacto permaneciera intacto. Ellos serán los protectores. El papel se transmitió de generación en generación, y una vez que los nativos se fueron, pasó a los colonos. Clyde y Ryan son los protectores ahora, al igual que sus padres y abuelos antes que ellos. Tuve problemas para procesar todo lo que me había dicho. Esto fue mucho más atrás de lo que podría haber imaginado. ¿Qué pasa contigo? Yo pregunté. Sabía que Moe se había mudado aquí cuando tenía treinta y tantos años. No podría haber heredado el papel de protector como Clyde y Ryan. No mucho después de mudarme aquí, estaba cazando en el bosque cercano. Apareció una tormenta repentina, una como nunca antes había visto. Ni siquiera podía ver a través de la lluvia torrencial. Tropecé por el bosque, buscando algún tipo de refugio, y llegué a este lugar. Fue entonces cuando lo vi. Mire la efigie verde con miedo. Se lo conté a Ryan al día siguiente. Esa noche él y Clyde planearon matarme, pero entonces esa cosa les habló. Quería que yo sirviera como protector. Aparentemente, algo en mí había llamado su atención. De repente me miró. Rompiste el pacto cuando volviste con vida de esas aguas. No le dije a Clyde o a Ryan porque sabía que te matarían, pero el rey Musgo lo sabía y se enojó. Es por eso que comenzó a usar los señuelos nuevamente. Fue una advertencia. ¿Qué podemos hacer? Pregunté. Mus me miró y suspiró. ¿No lo entiendes? Me tomó un tiempo darme cuenta también. Hizo un gesto hacia el trono. Él puede hablar con nosotros. Es como una voz en nuestras cabezas, pero no exactamente palabras. No puedo explicarlo. Miré a la criatura en el trono, y me estremecí ante la idea de que hablara en mi cabeza. Sabe que fuiste a ese lugar, y podría haberselo dicho a Ryan y Clyde en cualquier momento. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando comencé a darme cuenta de lo que estaba insinuando. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Esos dos no se oponen a matar a cualquiera que amenace el pacto. Lo demostraron el otro día con Michael. Estoy seguro de que piensas que fueron esas manos las que lo atraparon, o tal vez los señuelos lo atrajeron. Eso es lo que los demás me dieron a entender, aunque lo dudo. Nos había oído hablar sobre el niño que desapareció hace unas noches. No hace falta decir que algunas de las cosas que escuchó fueron incriminatorias. No tengo ninguna duda de que Ryan o Clyde lo mataron e hicieron que pareciera un ahogamiento. Si el rey musgo se lo hubiera llevado, nunca se habrían encontrado sus restos. Ellos lo mataron. Estaba desconcertado. Sabía que algo extraño estaba sucediendo y que los buzos estaban ignorando intencionalmente la amenaza que representaba ese lugar, pero no podía creer que hubieran matado a otro buzo. Sí, dijo Mus. Y también te matarían si supieran que has visto ese lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el rey musgo no les habló de ti? Recordé lo que me había contado cuando empezó a trabajar para proteger el pacto. Como Clyde y Ryan habían tratado de matarlo, pero el rey musgo los había detenido. Él me quiere, le dije. Mus asintió. Quiere que protejas el pacto. Sonrió irónicamente para sí mismo. Creo que le gustan los buzos. De repente sentí que la figura verde gigante en el trono me miraba fijamente. No se había movido, pero aún así parecía que me estaban observando. Esa cosa me quería. Apreté mi puño. Nunca trabajaría para eso. Ayúdame a matarlo, le dije a Mus. O al menos ayúdame a escapar. Mus negó con la cabeza. No puedo. Sí, tú puedes. Todavía hay algo bueno en ti. Tú no entiendes. Se puso de pie y me vio con una mirada de derrota total en su rostro. En verdad no puedo. Empezó a quitarse la camisa. Confundido por sus acciones, agarré mi arma con fuerza. Sin embargo, bajé el arma cuando vi lo que había debajo de su ropa. Tenía una masa verde en el centro de su pecho. Venas de color alga marina se ramificaban en todas direcciones y se desvanecían en su piel. Latía como un segundo corazón y mi estómago se revolvió cuando vi su piel estirarse sobre él. ¿Qué es eso? Esta es su marca, dijo Mus. Así es como demuestra que le pertenezco, y así es como me mantiene a raya. No puedo actuar en oposición a su voluntad. Me quemarás y lo hago, y me matarás y actúo descaradamente contra él. Ha estado doliendo desde que descubrí que fuiste a esas aguas, y ni siquiera puedo salir de la ciudad. Me matarás y voy demasiado lejos. Me alejé de Mus mientras murmuraba una y otra vez. Las cosas se habían vuelto mucho más extrañas. Saqué mi arma y le apunté. Adelante, dijo. Ya no me importa. Mi mano tembló cuando puse mi dedo en el disparador. Lo miré por lo que pareció una eternidad antes de finalmente dejar caer mi mano a mi costado. No pude hacerlo. Me voy a ir ahora. Las palabras sonaron huecas. Yo estaba muy conmocionado por ese punto. Mus se encogió de hombros. Adelante. Sin embargo, no puedes escapar. Todo esto terminará de una forma u otra. Entonces salí corriendo de la cueva, y una vez fuera, seguí corriendo. Tropecé a través del bosque en una carrera por mi vida. Es un milagro que no me tropecé y me maté. Corrí hasta que llegué a mi auto y aceleré a casa. Esta será probablemente mi última publicación. Voy a tratar de irme esta noche. Tengo las necesidades básicas empacadas y no me importa a dónde vaya. Cualquier cosa es mejor que esto. No sé qué me tiene preparado el rey Musgo. Si es tan poderoso como dice Mus, entonces podría tener formas de evitar que me vaya. No sé. Dios, tengo miedo. Deseame suerte. Adiós a todos.